Porque la guitarra tenía el timón para adelante, el yapazón, y yo la ponía aquí en el medio para que no se cayera. Pero eso es muy bonito, realmente, recordar eso. Que me lleguen esos recuerdos así de momento. Y hablando de hermanos, ¿qué papel juega Eugenio, que a propósito es mi tocayo, y tu hermano Eugenio, ¿qué papel jugó en tus primeros pasos de la música? Ese fue el primero que tocaba guitarra en mi casa, y del cual yo le cogí a la guitarra apretada, apretada no escondida, porque si se rompió una cuerda, para tú obtener una cuerda, había que ir al pueblo a dos o tres horas caminando a pies, porque no había forma de llegar si no era a pie o en burro, claro, o animales. Y coger la apretada y romperle una cuerda de esa era un problema grande. Yo llegué a desbaratar, no sé, no van a conocer los batidores, quizá alguien de aquí lo pueda recordar, las camas eran con bastidores, y tenían, era como un hilo, que ese era como el sprint de la cama. Sí. Entonces yo llegué a desbaratar muchísimo los batidores, quitándole pedazo de cuerda, de alambre, para ponerle cuerda a la guitarra, cuando se partió una cuerda de... Claro, una que ingenioso. Y la pela, y la pela, y los golpes venían obligados. Dice, a mí no me hablen de problemas, háblenme de soluciones, que yo tengo soluciones para todo. Yo tengo entendido que pensabas estudiar agronomía y también te desempeñaste en la construcción. O sea, el camino al éxito no ha sido fácil. Cuéntanos un poquito de esto. Así mismo es. Realmente yo terminé el bachillerato, me fui a la capital con la idea de estudiar agronomía. Me gustaba, porque me gusta el campo. Yo soy amante del campo. Y cuando fui a la capital, encontré una pared altísima y me digo, ¿será por aquí que yo voy a volar? Porque la puerta no iba a entrar, porque los cuantos que había que pagar para seguir la carrera. Yo hice tres meses en Cotuí, y entonces cuando fui a la capital tuve que declinar. Y entonces me iba a trabajar en construcción, para sobrevivir y sustentarme. Pero nunca dejé una guitarra, siempre andaba con una guitarra conmigo. O sea, tú terminabas la construcción y te ibas después a tocar. En la noche, sí. A tocar, ensayar, a tocar, si era viernes, fin de semana. ¿Y a qué hora terminabas el concierto? A veces terminaban a las 3 o 4 de la mañana, porque antes se tocaba. Cuando comenzaba a las 8 y eran 3 y 4 o 6, que había que tocarle a la gente. Pero no cositas así de 6 temas o 7 temas, de 15 y 20 temas. Que era una cierta que 45 temas tenía que hacer en la noche, porque ese era como se trabajaba antes. Y yo terminaba a las 3 de la mañana y Eugenio me decía que me llevara los utensilios, la plana, no sé si conocen ese término, de la plana, que me la llevara en el bolsillo para que me fuera por ahí mismo a trabajar, para que no volviera a la casa. ¿Crees entonces que el hecho de que tus padres te hubiesen dejado llevar tus sueños, pero a la vez te pusieran un poco como tienes que hacer tus tareas, o sea, tienes que cumplir con tu deber, ¿crees que esto influyó en tu futuro? O sea, en entender que sí, la música me apasiona, pero a la vez tengo que hacer algo hasta que triunfe. Claro, claro, porque eso, cuando yo le digo, por ejemplo, a la juventud, muchachos jóvenes que dicen que tal vez que las cosas son difíciles, tú tienes que forjar lo tuyo, lo que a ti te gusta. Si a ti te gusta estudiar tal carrera, tú tienes que buscar la manera de estudiarla, sea como sea estudiarla, trabajando. Aquí se trabaja muchísimo en Estados Unidos y ustedes se hacen profesionales estudiando y trabajando. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer, las cosas obligatorias de la casa, del momento, y las cosas que tenía que hacer para triunfar, nunca dejar lo que yo me tenía como don, y era la guitarra y la música. Y así, yo pienso que para lograr algo hay que, aunque tenga que dejar de vez en cuando a un lado lo que te gusta, pero no lo dejes definitivamente, si te gusta. Porque al final, eso es lo que tú vas a hacer con amor. Y cuando vienes a ver eso es lo que Dios te tiene, te tiene como función. Si yo hubiera sido albañil, yo hubiera sido profesional en la bañilería, porque yo tenía también una idea grandísima como terminador. Yo tenía muchas ideas, hacía trabajos preciosísimos, finitos, finos. Pero Dios me dijo, no, por aquí te vayas mejor, viste por aquí. Y no vas a tener que andar tan sucio por alguna razón. Por lo menos los años primeros, que son lo de prepararte para entonces, ¿cómo se dice? Dejar que otros hagan las funciones más pesadas. Entonces, pues yo, Dios me dijo, es por aquí, como tú nunca has dejado la guitarra, esta es tu oportunidad. Y que persevera triunfa. Y que persevera triunfa. Félix Mirabal, ¿qué papel juega en la carrera de yoga? Félix Mirabal es uno de los más grandes compositores que también tenemos en la República Dominicana, que me ayudó a corregir algunas cosas sobre una composición. Y hacíamos composiciones juntos en algunos momentos. Los arrelo también de la guitarra. O sea, él, porque era un musicazo, es un musicazo. Y yo no conocía a la guitarra en sentido como él la conoce. Y a mí me ayudó bastante a ser, a moldear lo que es yo ver así y su estilo. Cuando decidiste comenzar como solista, o sea, tú solo, fue difícil para ti porque es una decisión que para muchos artistas o para muchas personas que estén en el medio de alguna manera es riesgoso. Y muchas veces te limitas a hacerlo porque te da temor hacerlo solo. Sí, en principio dije, bueno, la gente comenzó cuando yo tocaba con otros grupos, que era con Félix Mirabal y otros grupos antes, me dejaron hacer una canción y la bachata. Y la gente veía en mí ese ángel y le decían a mis representantes, bueno, a los representantes de quien yo trabajaba en ese momento, déjenlo cantar más a ese muchacho, miren, déjenlo cantar más a ese muchacho, él es feo pero él canta bonito, él canta muy bonito, déjenlo cantar más. Pero tú sabes, ya él como líder del grupo entendía que una o dos canciones era suficiente. Luego entonces ya yo decidí salirme, hacer mi propia agrupación y inmediatamente en la primera producción pegó un tema a nivel local en alguna parte de la república y ya en la segunda producción fue... Te quería preguntar sobre eso, tu primera producción musical fue Con Mucho Más Amor, ¿sí? Ajá. Esa fue la producción que vendió más de 300 mil ventas en ese entonces. Esa, la primera es Con Amor. Con Amor. Esa nació, la primera canción salió el 22 de mayo del 1994, sonó en la radio, se pegó en unas áreas del país, luego entonces se quedó ahí nadando, 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 hasta que entonces grabó la producción Con Más Amor, Con Amor, Con Más Amor, El Hombre de Tu Vida. Esa es otra pregunta que te tenía. Ahí está muy bien, míralo, ahí está muy bien. Esa es otra pregunta que te tenía. Tú eres el hombre de mi vida porque yo veo que te apodan El Hombre de Tu Vida. Es un apodo, ¿cómo surgió? Porque la canción se llama El Hombre de Tu Vida y los locutores, la producción se llamaba también Yo de Veras Con Más Amor, El Hombre de Tu Vida. Los locutores se cogieron con la canción y me dicen El Hombre de Tu Vida. Y las mujeres, cuéntame sobre esto. Y las mujeres dicen, no, tú eres mi yo de Veras. Ay, Dios mío. El Hombre de mi vida. El Hombre de mi vida. Mira, todo eso está muy lindo, de verdad, la historia, me parece espectacular. Pero yo quiero hacerte una pregunta, cuéntame de ese estilo. Cuéntame qué significa ese cuello así paradito, porque para nosotros los cubanos eso es ese guapo. Sí, guapo y fajado. Sí, guapo. Entonces, cuéntame un poco en quién tú te inspiras para vestirte, te gusta este estilo. Siempre estuve viendo la primera foto que estuvimos viendo acá en que producción nos puso y también tenías el cuello así paradito. Ah, sí. Cuéntame qué significa esto, que eres guapo. Sí, porque eso era uno que tú sabes más personalidad. Que eres el hombre de la vida de todas las mujeres. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Yo de Veras Candela. Porque no me gusta el cuello de este lengado, porque así se ve uno también como... De este lengado. Mira, yo, El Hombre de Tu Vida, así es la vida. Te dio tu primer reconocimiento internacional, el premio Cassandra a mejor bachatero del año. Exacto, sí. Cuéntame qué significó este reconocimiento para ti. Mira, la bachatera era un poco como todos los géneros en cualquier país del mundo. Tienen su antes y su después, que son rechazados por alguna manera, por alguna parte de la sociedad. En ese momento, quien había ganado el primer premio Cassandra, en ese momento, que así se llamaba, fue Teodoro Reyes. Wow. Reconocemos que Antonio Santos, Raulín, Luis Vargas, Blas Durán, habían hecho honores para darle un premio. Sucede que ellos no pudieron, con esa producción de Teodoro Reyes, y tuvieron que darle un premio. Bueno, entonces, Teodoro fue el primero y yo fui el segundo en el 97. Eso fue una cosa, una cosa que la gente no pudo ni siquiera hablar, decir, bueno, es así, hay que darse. Claro. Porque hay que respetar también una de las culturas más importantes de nuestro país, que es la bachata, y que la venimos empujando. La venimos empujando con letras bonitas, con melodías bonitas, con arreglos bonitos. Entonces, no tuvieron más que meterlo en el premio. Y entonces, yo soy el segundo ganador de un premio como ese, que es el más grande, de la República Dominicana. Wow. Wow. Para mí es un honor, es un honor, es una gran satisfacción, que tan, a corte edad me reconocieron mi trabajo. A corte edad, a nivel de, como artista, sí. Joé, ¿tú crees que una canción sea suficiente para conservar a un artista, o que el artista debe tener un trabajo consecutivo para ser reconocido? Yo pienso que debe de tener un trabajo consecutivo. Porque puede ser que te pegue una canción de Chepa, y te quédate ahí. Si te quedaste hasta ahí, ya, hasta aquí quedaste tú. Allá tenían también varias situaciones que te daban un premio, y se descuidaban. Ya, 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 yo llegué allá al cielo, ¿por qué no iba a coger? No, de ahí para adelante hay que trabajar para demostrar que tú tienes el talento, que tú, lo que te reconocieron, no fue por invento, sino porque él tiene el conocimiento y el talento para seguir hacia adelante. Y tener 25 años, como yo tengo en carrera significada. Eso te iba a comentar, estás reciente a cumplir los 25 años de carrera artística. Así es. Pero siempre has sido a través de la bachata, o has incursionado en algún otro género. El merengue y algunos boleros, tipo, así, en otro estilo. ¿Y cuál de ellos es el que más tú sientes que eres tú? De las canciones, realmente, yo digo que todas me gustan, porque al final cuando la logro hacer, tienen que estar y pasar por mí un filtro en mi corazón y mi forma de ser para yo cantarla con ese sentimiento. Y si hubiera una sola, pues a lo mejor nada más estuviera esa sola pegada. Como la canté con sentimiento y pasó por ese filtro, pienso que son todas. Aunque hayan algunas que no les guste a la gente, o no hayan conectado. Pero eso es lo que siento. Yo también, incursionas como compositor, arreglista e intérprete. ¿En qué te inspira, en qué se inspira, Yo a la hora de componer? ¿Has tenido mal de amores para componer una canción para el público? ¿O en qué te inspira realmente a la hora de componer uno de tus éxitos que sabemos que es algo espectacular? Mal de amores, ¿no? Si hubiera mal de amores, digo, fue tanto el mal de amores que me hizo escribir canciones así, con esa profundidad. Pero lo bueno de todo esto es que la mayoría de mis canciones es a las mujeres que les gustan. Yo se la canto a ellas, y entonces a las mujeres que les gustan mis canciones. Se identifican. Se identifican. ¿Cuál es la canción que más te piden las mujeres? El molde. Hay una mujer que me tiene enfermo, ya casi no como, casi no vivo, casi no duermo. Tiene un cuerpecito tan bonito, tan bonito, que parece un ángel que vino del infinito. Y rompieron el patrón con que hicieron tu persona, y botaron el molde para que no hubieran copias. Y rompieron el patrón, muchachita, buena moza, o lo tiraron al mar, para que no hubiera otra como tú. Bonita, coqueta, decente. Y algunas son buenas, pero... ¡Ey! ¡Qué bonita, me encanta! Mira, yo te tengo una pregunta. ¿Por qué no incursionar en el género urbano? ¡Gracias!